En cuanto a los productos dietéticos y light, hay mucha controversia entre que si los niños los deben o consumir o no. Aquí hay una gran diferencia, un producto light, por ejemplo en grasa, simplemente es que está desgrasado o está descremado, como una leche light, ¿no? Una leche light, un yogurt light, simplemente le quitaron la grasa entera y está disminuida. Pero por ejemplo, un producto, un cereal light, a lo mejor un componente del cereal, sí lo sustituyeron con algún sustituto, como puede ser aspartame, fenilalanina, y eso es lo que sí es dañino. ¿Por qué? Porque son sustitutos de azúcar falsos que pueden tener alguna descompensación en los niños. Entonces aquí hay que tener como cuidado, si es un producto light en cuanto a lácteo, no pasa absolutamente nada. Pero si es un producto light en cuanto a algún postre, algún dulce, hay que leer la información nutrimental y ver qué le están agregando para sustituir al azúcar.